Bueno, sí, nuestro pedido es justicia por mi hermano. Lo que pasó fue que el día sábado, 21 de octubre, él se dirigía por calle Diamante en su moto con su amigo Iñaki Zavala, que en este momento está peleando y luchándola en el hospital por las lesiones que también le produjeron el accidente. Ellos venían en su mano, en su carril, fueron a cruzar la esquina. Quiero remarcar que mi hermano tenía casco, tenía seguro, tenía todos los papeles en regla. Y este señor venía en un auto por Ruta 4, Presidente Ilia, por lo que sabemos venía a muy alta velocidad, que es lo que se puede ver en los videos también. Venía atrás de una traffic, se tira a cruzar esa traffic, cambiando de carril en una esquina, a alta velocidad. Y bueno, fue en ese momento que se intercepta con mi hermano y produce un choque muy fuerte. Mi hermano y su amigo salen despedidos y caen en la esquina, en la ochava, lo cual mi hermano golpea su cabeza contra el cordón. Y bueno, le produjo una lesión muy severa en el hueso occipital, produciéndole mucho daño en el tronco cefálico, hemorragias. En ese momento había unas chicas que, bueno, vamos a estar eternamente desagradecidas con ellas, que le hicieron los primeros auxilios, le practicaron RCP, hasta el momento que llega la ambulancia. Los trasladan al hospital, mi hermano llega en un paro. Quiero agradecer también a todo el personal del hospital Masbernat. Estuvieron 15 minutos reanimándolo, hasta que pudieron estabilizarlo y subirlo a terapia. Pero bueno, por la gravedad del impacto, Iñeki estuvo 24 horas en la terapia, hasta que finalmente falleció. Aileen, ¿qué han podido hablar con el abogado de ustedes, de la familia, acerca de cómo está la causa, cómo está la situación de la persona involucrada en el accidente? Bueno, la persona involucrada en el accidente, en un primer momento se lo lleva a fiscalía, estuvo detenido, no sé si dos o tres días, y luego el fiscal decide liberarlo. No solo lo liberaron, sino que también le devolvieron el auto, con el cual se produjo el accidente. Lo que nos dijeron fue que esto llevaba su tiempo, que en un principio de tres meses, hasta que se terminan las pericias. Mi papá le preguntó por qué lo liberaron, y dijo que no había motivo por retenerlo, que el señor se comprometió a no manejar, por lo cual le preguntamos quién iba a controlar eso. Nadie sabe, nadie controla. Tenemos que confiar en la palabra de él, que dice que no va a volver a manejar, pero nadie me lo asegura, y nadie me asegura que el día de mañana sea otra persona que esté en el mismo lugar.